Aquí están los 10 hitazos de Oye Oye Este es el hitazo número 10 de Oye Del mundo 10 Este es el hitazo número 9 del mundo 9 de Oye Este es el hitazo número 8 de la radio 8 de Oye Este es el hitazo número 7 de Oye Número 7 del mundo Let's get go It's game It's game It's game El ejercitazo número 6 Del mundo De la radio Perdóname Venename Por haberte dado Más de lo que tú Este es el chitazo número 5 de la radio De hoy 89.7 Este es el chitazo número 4 de hoy 4 del mundo Este es el chitazo número 3 de la radio De hoy Este es el chitazo número 2 del mundo De la radio Adicta lo que tú me das Cada vez yo quiero más Una dosis más sería letal No importa, no quiero parar Este es el chitazo número 1 de México Los 10 Los 10 Chitazo número 3 Chitazo número 4 de la radio